¿Cómo estás? En este vídeo te voy a mostrar el GTR, uno de los nuevos pedales de API Audio. Cuando hablamos del nuevo pedal GTR de API Audio, te podría decir que estamos hablando de un nuevo pedal ecualizador. Cualquiera que está familiarizado con API Audio sabe que es una de las principales compañías de audio profesional. Si fuiste a un estudio de grabación de primer nivel en cualquier parte del mundo, seguro viste sus preamplificadores de micrófono, compresores, ecualizadores. Bueno, ahora tenés pedales para tu pedalera que suenan increíble la calidad de estudio en tu pedalera. Ahora, si te digo que el GTR es simplemente un pedal de ecualización, te estaría mintiendo. También te podría decir que es un pedal Clean Boost, pero también te podría decir que es un pedal de Overdrive. La realidad es que este pedal es un Clean Boost, es un Overdrive y es un ecualizador paramétrico de tres bandas. Todo lo podés seleccionar desde el panel frontal, desde los potenciómetros y switches que incluye este increíble pedal. Y ahora vas a escuchar cómo suena todo lo que podés hacer con él y espero que lo disfrutes. Bueno, lo primero que vas a ver es el pedal. Lo tengo yo todas las frecuencias, las que son 200, 1.5 y 5, todas clavadas en cero. Con estos potenciómetros vas a ver que cuando los pones arriba de todo tienen un punto en los cuales se traban. Eso quiere decir que la frecuencia está bloqueada y no está activa. Sí, ahí tenés el pedal completamente desactivado, es decir, en Bypass. Ahora lo activo, pero sin ecualización debido a que las perillas están clavadas todas en el medio. Sí, no tenés diferencia en el sonido. Ahora escuchá cómo podés ir ecualizando, es decir, podés ir amplificando o atenuando cada frecuencia de las tres que vienen preseteadas. Por ejemplo, la de 200 que correspondería a los graves. La clavamos en el medio para que no actúe y ahora escuchá la de 1.5 que sonían los medios. La volvemos a clavar al medio y ahora escuchá la de 5. Esta es una frecuencia que está buenísima, porque te deja agregar un montón de brillo a tu sonido y le da mucha presencia. Lo pone bien al frente de la mezcla. Con esta frecuencia vas a tener este selector que podés ver ahí, que simplemente te dice qué tipo de filtro estás utilizando para los agudos. No vas a escuchar mucha diferencia cuando lo cambie. Es una diferencia leve, pero para el oído fino se escucha. La vamos a dejar en esta posición, que es la que más me gusta a mí. Y vamos a pasar al último control. Primero te plancho de nuevo los agudos y vas a tener el control de ganancia. Es súper interesante el control de ganancia. ¿Qué te permite? Subir un poco el volumen por si necesitas que además de ecualizar, tener un leve boost en volumen. Este leve boost puede ser de 0 hasta 40 dB, así que es un montón. Escuchá, apenas lo empiezo a levantar, cómo reacciona. Sí, ahí la tengo puesta a un cuarto recién a la perilla y ya levantó un montón de volumen. Pero también lo que está haciendo es empujar las válvulas de mi amplificador. Cuando usas un amplificador valvular y lo tenés seteado como clean boost, que es lo que yo seteé en este momento, empujás como loco las válvulas. Yo le podría dar mucho más ahora y empujarlas todavía más, pero empezaría a saturar el volumen. Entonces, ¿qué tenés acá vos si necesitas subir más el output y no querés que sature todo? Bueno, un pad de 20 dB, súper útil. Escuchá, yo lo activo ahora y lo que sonaba un poquito más fuerte ahora suena súper bajo. Eso me permite darle a la perilla de ganancia y sumar más saturación, porque estoy equiparando volumen, si yo ahora la tengo a la mitad, pero lo que tengo es que estoy empujando mucho más las válvulas del amplificador. Le podés dar más todavía si querés. Si, ahí ya escuchás como rompen. Esa, la saturación que estás escuchando es de las válvulas del equipo, nada más que está en canal limpio. Muy bien, volvamos a este circuito de ganancia a cero. Y tené en cuenta que ahora tenés otra opción con este switch, que es, en vez de que funcione como un clean boost, que funcione como un overdrive, lo cual te va a dar todavía mayor nivel de saturación. Obviamente, cuando vos lo tenés en cero, el nivel de ganancia, no hace diferencia alguna. Tengo activado, recordá, el pad, ¿sí? ¿Por qué lo quería dejar activado? Porque mirá lo que pasa si empiezo a subir a un cuarto con el switch de modo en overdrive. Te empuja todavía mucho más que el clean boost. Si, entonces le activo el pad para que no sature toda la señal. Y cuando está baja, le puedo dar tranquilo al control de ganancia. Es ganancia tranquila, es un overdrive tranquilo. No pretendas que sea un overdrive furioso, ¿sí? Pero le podés dar tranquilo sin saturar, ya que activa el pad. Y a ese sonido lo podés ecualizar. Es decir, pasa a ser un pedal de overdrive tranquilo, con triple control de ecualización. Música Y ahora lo que vamos a hacer es analizar el control de boost u overdrive, es decir, el control de ganancia en sus dos funciones de modo, pero sobre el canal distorsionado de mi amplificador. Muy bien, ahora estoy en canal distorsionado de mi amplificador con el pedal apagado. Y simplemente lo que voy a hacer ahora es activar el pedal, está en clean boost con el pad completamente desactivado, pero la ganancia en cero, así que no vas a escuchar diferencia en el sonido. Pero ahora obviamente con la perilla de ganancia puedo empezar a boostear. Primero escucha apagado de nuevo. Prendido, lo apagamos, voy a boostear a un cuarto. Y ahora lo prendo. Vamos a ir boosteando un poco más. Vamos a ir boosteando un poco más. Ahí puedes escuchar como no estoy subiendo volumen porque no estoy sobre el canal limpio, sino sobre el canal distorsionado, pero sí lo que subo es ganancia, ataque, distorsión, sí, en general. Muy bien, vamos a volver a cero. Ahora te voy a cambiar al modo overdrive. Ya salimos del clean boost. Y vamos a hacer las mismas pruebas. Ahí tengo obviamente a cero. Y ahora voy a empezar a empujar, pero con overdrive en vez de con boost. Podés ver como ya a un cuarto empuja más obviamente que el clean boost, pero también tiene más color. Esto puede ser súper útil si además querés ecualizar un poco, sí, para resaltar algunas frecuencias. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, no dejes de darnos un me gusta y recordá compartir en tus redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.